Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S.I.N. finalizando la semana laboral hoy viernes 6 de mayo. Les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, las gracias a ustedes que nos siguen en vivo a través de Colorvisión aquí en República Dominicana y en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Y en medio de la indignación popular causada por la muerte de David de los Santos, presuntamente a manos de la policía, de otros dos casos similares, el presidente Abinader defendió este viernes el proyecto de su gobierno para reformar la institución del orden y aseguró que se llevará a cabo sin importar el costo político. Tenemos a Jessica Cerrán en directo desde el Congreso Nacional, donde legisladores de partidos de oposición califican como insuficientes las 14 medidas anunciadas por el gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos bajo su custodia. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Al destacar que en el país no se están cometiendo más hechos delictivos y de criminalidad que antes, el presidente Abinader garantizó que el Ministerio Público está investigando los hechos de maltrato a civiles detenidos y que involucran a agentes policiales, por lo que aseguró que no habrá encubrimientos. Es bueno que revisen las estadísticas, porque estos casos penosamente han estado presentes en las últimas décadas y lo peor era que no se investigaban ninguno de estos casos, mientras que ahora se investigan todos. El mandatario destacó que desde un principio dijo que los resultados de la reforma policial se tardarán años y que será de manera gradual. Esa reforma está trabajando. Es algo que nosotros no podemos anunciar cada día, porque la Policía Nacional es un ente estratégico. Al insistir que el problema que existe en la policía es un tema estructural, el exministro de Interior y Policía, Franklin Almeida, dijo que en una institución donde hay muchos generales, todos quieren ser jefe. Además, hizo una recomendación al presidente Abinader a fin de que se resuelva el problema de la uniformada. Es montar un entrenamiento de aquí a diciembre de 5.000 policías que lo puede hacer. Lo puede hacer. Y para el año que viene, entrenar 10.000 más policías. Pero también poner retiro a quien no vale y no sirve para esto. Bueno, pues lógicamente puede transformar las cosas a corto plazo. Desde partidos de la oposición, tanto la fuerza del pueblo como el PLD, consideran que las iniciativas del Ejecutivo no resolverán la problemática que durante los últimos 30 días ha cobrado la vida de al menos tres hombres. Más que medida, deben convertirse en acción inmediata. La delincuencia no puede esperar. La delincuencia no puede esperar. Está arropando a todo el pueblo dominicano. Da pena y da coraje que se tomen esas medidas cada vez que pasa algo. Yo la clasifico como un calmante para alivianar la indignación que tiene el pueblo dominicano. Hasta el momento el gobierno no ha dicho a partir de cuándo iniciarán estas medidas anunciadas para la reforma policial y que incluye la dotación de cámaras en los destacamentos del país. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con usted.